¡Hola! ¡Muy buenas y bienvenidos un día más a este nuestro canal! Yo soy Naida y bueno, está aquí nuestra querida Yuli haciendo gimnasia... ¡Hala! Bueno, se ha caído, ¿vale? Y veremos a ver... En el capítulo anterior pasó algo... ¡Madre mía! Mira, apaga esto, por favor, apágalo Apágalo y recicla un poquito Y bueno, chicos, mientras os lo digo Tuvieron su primera cita Kevin y Yuli Mirad esto, están al 100% los dos Al 100%, ¿sabéis qué es eso? Es con el que más ha estado y con el que realmente ha dicho Me gustas, ¿vale? Ha sido así... Ha sido una cosa... No he quitado lo de Navidad todavía porque... Quiero... Ah, vale, está comiendo ahí ¿Cómo vas? Vale, ahora se me va el pompero Yo no sé qué manía tiene esta muchacha Que se me va el pompero Lo voy a tener que quitar Yo no sé si lo sabéis Esto está también en los Sims 2 Vamos a ver Mientras eso que pinte Vamos a verla pintar Y bueno, pues chicos Tuvo su primer encuentro Yo estaba muy... Vancriando yo Quiero que se comprometa Quiero que se comprometa Y es que resulta Que también Nuestra querida Julie También quería Porque manejamos Recordar que manejamos A Kevin Y madre mía Quiere atucharse Quiere un punto de habilidad Quiere todo Lucy A ver Ordenar Usar mordedor Enseñar Te vas a ir de paseo Son... ¿Este quién es? Ah, vale Es el cartero Vale, vale, vale Vámonos Mira, déjate de pintar Te llevas de paseo Y ahora cuando vengan Porque es que es muy temprano De verdad Son las 8 de la mañana Y yo creo que se... Tiene que ir Por allí Y... Voy a ver una cosita Esperar un momentito Yo quiero saber Aquí no estará En lo de Von Hilda Porque no sé si sabéis En los Sims 4 Van a sacar Un nuevo pack Y ese pack Y ese pack Ay, creo que aquí no estaba En este En ese pack Está nuestra... Bueno, es que no sé si está Está un esqueleto Y el esqueleto a mí me recuerda muchísimo Pero una barbaridad A nuestra querida Von Hilda Que en los Sims 1 Y en los Sims 3 Sí que estaban aquí Era por mirar Sí que estaban Pero es que aquí no están Y a ver... Creo que aquí tampoco va a estar Mira, no va a estar A ver... Aquí... Ti, ti, ti... ¿Esto qué es? Desorden, no No va a estar Mira, no va a estar, chicos No va a estar Si es que no está... Si no está aquí No va a estar Bueno, pues eso Pues creo que aquí En los Sims 2 No estaba Decidme si es que me equivoco Si es que estoy cegata Y no lo he visto Pero bueno Es que todo puede ser, ¿eh? Pero bueno, venga ¿Vais a llevar de paseo? Sí A llevarlo de paseo Y ahora cuando Vengas de paseo Que vengan aquí los dos Vamos a hacer una cosita A ver... Hoy Julie tiene el día libre Vale Aprovechando que tiene el día libre Mira, está todo estupendo ya ¿Ya han venido ya? Vale, pues Ven aquí Contesta a ver quién es Y la lógica la tiene estupenda Ya tiene esto de investigadora Yo creo que en el próximo asciende Venga, va, corre A ver quién es ¿Esto qué es? Acariciar Eh... No me digas ¿Por qué te das tanta vuelta? A ver quién es Hoy no se van a comprometer Porque... Es que estamos... Ay, falta un día A ver quién es Vale, es Casimiro Eh... Sabes que te puedes acercar a mi casa Sabes Yo no es por nada Pero ella El que se esté preparando Ah, pues mira Me voy con el centro urbano Venga, vámonos Ahora enseguida Regresamos ¿Vale, chicos? Eh... No Me voy yo sola Bueno, se va Julie sola Y veremos a ver Qué nos depara nuestro amigo Que es también vecino No sé, no sé Bueno, vamos para allá Y regresamos Bueno, chicos Ya estamos aquí Yo quiero jugar a la bolera ¿Vale? Así que... Ay, vienen más personas ¿Viene Kevin? Eh... No No ha venido Kevin Bueno, esto ya se ve que es una salida entre amigos Por lo que se ve Estamos haciendo todo esto A ver Ver muchos Contemplar Ay, Julia Ven aquí Que te voy a saludar Vale A ver, a ver Preguntar Eh, no Madre mía Es que es presumido Ah, no Este es Felipe Vale Miradme a mí, eh Mirad Mirad a Julie Vale Tampoco es tan mala No es mala No es mala Vamos a ver El siguiente Ah, mira Esto estaba también en los Sims 4 Que esto de hecho ha salido en el Sims Bolera Y me gusta bastante Eh, Julie No te mares, cariño A ver Venga, va No, no, no Ala Bueno, chicos Chicos Vamos a ver Discúlpate No, no Es que has sido tú Julie Te provocan No, no, no No, no Hablar Por favor Habla Jugar Es que no le ha gustado Vamos a ver Ya está Uy, me están volviendo loco Julia, lo siento Y Juno Hablar También Venga Venga, va Conseguimos Que haga más Vale, bien Es que parece que no nos ha gustado Vale, ahí va Ala, venga Uno Menos uno Venga, va Tira otra vez Estamos con amigos Bien Eso me gusta Se está agotando el tiempo Vale Inés Y después Hablar contigo Vale Nos estamos divirtiendo Vale Se está subiendo Es que realmente Mirad lo que me hacen Están ahí quietos Vale Ya la hemos conocido Que si no No me da tiempo Eh En serio Y después Vas a jugar aquí Venga Venga va Tenemos también Dos con este Oh No sé, no sé Y vamos también A hablar Contigo Después Sí, bueno Estoy saliendo Ay Yo quiero Aquí Con esta Con esta Deja, 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 deja Todo, deja todo Preséntate a nuestra señora Había potencial Pero quizás No sabríamos Lo mismo Si le hubieses puesto Un poco de ganas Es que mirad eso Esta señora Hablar Charlar Ah, no puedo Pues mira Me voy a poner aquí Señora Hija mía No me sea así Es que Ni 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 me deja Ni conocerla Venga va Tira Una última vez Tú Y ¿Qué vamos a ver? No solamente ahí Vale Vamos A pedir algo ¿Podemos pedir algo? Vale Sí Pedir mesa Mirad Está allí Al fondo Ahora pues Con amigos También hay que salir No solamente tienes que Porque salir con la pareja Venga va Ala Hay alguien Se ha tirado Vale Venga Que tengo hambre Dame una silla Bueno Sí Dame una mesa Y una silla Vale Me da esta Muchísimas gracias A ver Y que No me acuerdo Vale Se nota que Hago varios A ver Te pido Pedir para mí Pilet Mignon Me gusta Cristina Viñedo Vale En realidad Está aquí Vamos a hacerlo Como que están Porque es que Realmente Nos han ido Vale Venga Dámelo Ahí estamos Y Cenar Vamos a comer A ver Vamos a ir después A usar No Creo que Este es el nuestro Usar Y así Hacemos Cositas A ver Lavar una mejor Amistad Venga va Dale ahí Y este está Realmente Buscándonos Eh Y voy a venir Aquí Y voy A pagar La factura Venga va Chicos Y son las Cinco De la tarde Ya hemos hecho Con amigos Hemos entrenado Hemos hecho Varias cositas Creo que Hoy ha sido Un día Productivo Para nuestra Querida Yuli Hemos salido Es que Salir con amigos Tampoco es malo Hemos jugado A los bolos Ahí ya está Y creo que Venga A ver Ya hemos pagado Esta quien es Saludar Y te saludan Vale Pues Una vez Que hagamos Eso Vamos a Venir Aquí Y nos Vamos a Pedir Un taxi Mirar Mirar Esto Estas Interacciones A mi Me encantaban ¿Ves? ¡Hala! Están Jugando Me encantan Me encantaban Estas Interacciones Vale Nosotros nos Vamos Para casa Que son Las 6 Tenemos Tenemos También Que ocuparnos De nuestras Cosas Vámonos A casa Mira Tenemos El domingo Creo que Lo vamos A pasar Con Nuestro Querido Kevin Y a ver Si Kevin Nos toca Jugar con Kevin A ver Saludar Vale Tú te has ido A saludar Vale Muy bien Vete a saludar Mientras Esperamos A que venga El taxi A ver Mirad Está allí Marco Se llama Marco A ver Tenemos Algo También De aquí Y de aquí ¿Cómo Estamos? Uy Hay que Entrenar Un poquito Más Chicos Vale Vámonos Irse A casa Escuchar Un chiste Vámonos Y creo Que chicos Los vamos A dejar Por aquí Muchísimas Gracias Por ver Por suscribiros Por darle Like Por comentar A mí me Estáis animando Un montón Y me Deis Vamos De verdad Me encanta Mucho Y ahora Sí que sí Me despido Todos vosotros Con un Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.